Muy buenas tardes, bueno, espero que hayáis pasado un fantástico fin de semana, yo la verdad es que lo he pasado, bueno, pues bastante bien, para qué nos vamos a engañar, y además el mercado se ha movido con lo cual mejor todavía, mejor si cabe. Bien, tenemos una semana bastante movidita, con un montón de cosas, pero dos principales que ahora vamos a ver que pueden condicionar mucho el mercado. Tenemos pendiente un sorteo, cinco cupones ahí, ahora lo vamos a sortear, aquí tengo ya preparado el link del vídeo para cargar los comentarios y todo, pero antes, el sorteo de alumnos lo voy a hacer aparte, no lo voy a hacer aquí para que tampoco tengan la gente que ver la sangría de alumnos que tenemos. En fin, ahora veremos un poquito todo esto. Vamos a ir sin más a por las noticias que hay, que creo que son súper importantes, así que venga, comenzamos. Bueno, pues ahora sortaremos aquí en To You todo esto. Vamos primero a ver cosas importantes. Bueno, Sony, Sony ya está lanzando el exchange de Bitcoin, de bueno, de cripto en realidad, que ya adquirió Amber en Japón y está relanzándolo como S-Blocks Bitcoin and Crypto Exchange, ¿vale? Importante, está ya con el relanzamiento. Esto va a ser un nivel de adopción tremendo, tener en cuenta que si esto lo está haciendo Sony, que bueno, lleva mucho tiempo haciendo, moviendo el tema de blockchain para videojuegos, ya sabéis, esto va a ser brutal, brutal. Esto es una de las noticias que ha pasado muy desapercibida y para mí es la noticia del año. Junto con los ETFs, esto puede ser bestial. Bien, por otra parte, Binance nos dice que la adopción de Bitcoin en criptomonedas crece un 42% en el trading global en dos años. Bueno, esto, tened en cuenta que de esos dos años uno ha sido de cripto invierno. Ojo al dato. Entonces, otro pedazo de dato súper importante. Y bueno, nos vuelven a recordar también que bueno, Sony se prepara para lanzar el exchange de criptomonedas. Así que ahí está, fantástico. Creo que es un pedazo de notición y que lo estén haciendo. Bueno, antes de ir al sorteo, importante. Esta semana, ¿qué tenemos? El martes, tenemos a las 4 de la tarde, ¿vale? Que va a hablar Powell. De lo que diga depende mucho, bueno, pues lo que el transcurso de el miércoles y parte del jueves. Porque el jueves, tenemos día súper guay. ¿Por qué? Porque tenemos IPC a las 2 y media, como siempre. Aquí está. IPC, que es la clave. Al día siguiente tenemos IPP, pero bueno, es menos importante, entre comillas. Es muy importante los números que se den. Van a hacer que, bueno, si Powell habla palomita, yo creo que es lo normal, que hable palomita. Si el IPC, ya no digo que sea el esperado, sino que, bueno, si se mantenga como el esperado, ya lo que mejore, que se mantenga como el esperado. Y luego el IPP se mantiene como el esperado, tenemos hasta final de mes el campo abierto, ¿vale? Así que, bueno, muy atentos, ¿vale? Importante recordar jueves 2 y media y martes a las 4 de la tarde. Son los dos días importantes de esta semana en cuanto a noticias. En cuanto a la dominancia del UST, de momento, y claro, hasta que cierre el domingo y todas estas cosas, estoy intentando a ver si tira ahí, pero bueno, de momento está bastante bien. Vamos al sorteo, venga, vale. O vemos primero Bitcoin. Vamos a ver primero Bitcoin. Venga, hombre, que está una cosa rápida. Ya los futuros del CME, fijaros cómo cerraron, 56.685. ¿Y dónde estamos nosotros? ¡Tachán! Hemos venido a tocar un toque, dos toques, tres toques. Esto es Bitcoin en 30 minutos. ¿Por qué en 30 minutos? Porque hay veces que depende de lo que sea, lo traigo en 30 minutos, ¿vale? ¡Tachán! Fijaros, ¿eh? ¿Es esto casualidad? Toque, toque, toque. ¡Ay, no lo sé! Bueno, la cuestión es que el exchange, él está aquí abajo, ¿vale? En los futuros del CME, está más o menos en esta línea. Así que creo que para la hora de apertura de los futuros del CME, estaremos rondando esa zona. Si no podemos, pues es perfecto para hacer una cosita más bajita y luego voy a intentar romper la línea de tendencia. De momento, el movimiento del fin de semana ha sido muy bueno, ¿vale? Porque se nos ha venido aquí, ha hecho un pequeño doble techo, ¿veis? ¡Pim, pam! Media hora, ¿vale? Y bueno, pues ha ido a esa zona que buscamos. Simplemente, de momento, se ha acercado. Yo soy más partidario de qué. De si tenemos una zona que romper, pues acercarnos ahí sigilosamente y poco a poco. ¿Qué significa esto? Que subimos y, bueno, consolidamos. Subimos, consolidamos. Retrocedemos a la zona anterior. Esperamos que habrá futuros y volvemos ya a intentar ir a por la zona de 59. Esto es como parte positiva. Ahora, si los señores del CME no están muy dispuestos a ir de forma positiva, ¿vale? Aunque yo veo el fin de semana positivo, creo que ha sido el movimiento muy positivo. Vamos a ponernos en cuatro horas para verlo de otra manera. Bueno, pues fijaros que solamente toda esta recuperación es súper positiva. Venir a apoyarnos justo a esta zona es súper positivo. Ahora, bueno, vamos a ver. Vamos a ver que realmente no busque hacer un doble suelo. Si lo busca, tenemos clara cuál es nuestra zona de rebote, ¿vale? La zona de 52.8 aproximadamente. Y poco más. Venga, no os vamos a sufrir más porque tampoco en Bitcoin hay mucho más que ver hasta. Hasta. Vamos a ponernos en una hora hasta que se abran los futuros del CME. Y vamos al sorteo. Tenemos ya aquí el vídeo. Vamos a cargar comentarios. Recuerdo que son cinco cupones de 50 dólares cada uno. Tiene 104 comentarios de 46 comentaristas. Entonces, son cinco premios. Y vamos a poner dos reservas, dos sorprendentes, por si acaso le tocase pues a algún bot que ya pasó una vez, ¿no? Así que venga, vamos a darle clack. Elegir ganador. Chin, 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 chin. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Venga, morir. Vale. Tenemos ganador uno. Luis Abani, 8257. Comentario. Gracias por otro excelente vídeo. Siempre dejando enseñanza de un dato interesante. La característica de Bitcoin que más me gusta son la seguridad de sus transacciones, la privacidad de las mismas, que es descentralizado, el suministro limitado, la portabilidad y su potencial de ser un activo universal y democrático. Pues mira, fijaros que ha hecho una definición completa. Yo decía una, pero ha hecho una definición completa de las características principales que tiene Bitcoin. Genial. Bueno, Roberto Fernández, también 7074. Lo que más me gusta de Bitcoin, que sea alcista a largo plazo. No como la mierda de la Fiat. Bien, estoy totalmente de acuerdo. Albert RTF. Comentario. Lo mejor de Bitcoin es que es finito. Eso es súper potente. Lautaridiri Riddick, 1447. Buen vídeo. Espero ganar. Realmente lo necesitaría. Pues mira, realmente le has pedido al universo algo y el universo te lo concede. Bien, y luego como final tenemos aquí a José Manuel López que dice que para mí la característica es el gran contenido de información y capacitación. Muchas gracias por informarnos. Pues muchas gracias, José Manuel. Ahí lo tienes. 50 pavetes. ¿Qué tenéis que hacer? Me tenéis que mandar un correo electrónico a criptoneustv.com Tenéis, es con ilatina, ¿vale? El cripto. Tenéis aquí debajo en la descripción del vídeo, tenéis, pone contacto y pone el email, ¿vale? Enviármelo ahí. Y ya os voy dando a cada uno una vez que compruebe que sois vosotros. Os voy dando el... Tenéis que hacer una cosita. Es para evitar que alguna vez ha venido un listo. No, yo soy otro Alberto. Yo soy Alberto. Yo soy... No, no. Tendréis que hacer algo en el comentario que os indique que... Para comprobar que sois vosotros, ¿vale? Sergio, mira. Sergio Medina, bueno, le ha tocado. Bueno, Sergio, eres alumno. O sea, que vas a tener otra oportunidad para los 10. Que para alumnos. Y bueno. BVA lleva años investigando, trabajando con criptos y blockchain. Sí, evidentemente. Pero fijaros lo que decía en el año 17, que decía que era una mierda. Pero que la tecnología sí era buena. Y BVA ha sido los bancos que ha estado ahí. Pero cuando nos ha estado jodiendo la marrana, ha estado él, sin embargo, sacando beneficios de Bitcoin. En fin. Pero bueno. Esto es otra cosa completamente distinta. Enhorabuena a los premiados. Próximamente tendremos más. Bastante más. Estad muy atentos porque vienen... Bueno, os lo diré. Pero vienen también más códigos, además. Pero vienen cosas que os van a molar un montón. Un montón. Me molan a mí. Yo estoy como un niño con zapatos nuevos. Bien. Vamos otra vez al análisis. ¿Dónde estamos? Bueno, hemos dicho la apertura que tiene. Tenemos 56.685 en los futuros del CME. En cuatro horas nos marca 50.655, que no hay mucha variación. Así que bueno. Está bien. Los soportes y la resistencia las tenemos claras. Importante sería, a lo largo de esta semana, no sé si mañana, pasado o cuando sea, romper la media de 200. Vuelvo a insistir. Estamos dentro de un canal que va descendiendo. ¿Vale? Y estamos en la parte baja. Por ende, podríamos rebotar, de momento, a la zona del 50%, que coincide con este apoyo de aquí, que ya vimos que era un cierre semanal. 61.447. Si nos vamos a semanal, lo vemos. Fijaros. Esa línea que está trazada en verde ahí, eran estos cierres semanales. Súper importante a lo largo de la semana intentar ir a ellos. Bien. 61.400 y pico. 61.500 para redondear. Ahora bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la pérdida de la línea RSI. Ta, 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 y un pullback a ella nos llevaría a esa zona o inclusive a romperla. ¿Vale? Así que, otro dato importante. Otro dato importante a tener en cuenta. Que la línea semanal, al cierre, no termine perdiendo la línea de puntos. Igual que hicimos aquí. ¿Veis? Que tenemos toda esta bajada. Pum, pum. Que no terminemos perdiendo la línea de puntos verdes. Eso no sería bueno. ¿Vale? Se puede perder de una forma una semana y luego volver a recuperarla, pero dos semanas seguidas nos mandaría bastante abajo. Y cuando digo bastante abajo, hablo de esta línea de tendencia que tenemos aquí. Que en este momento, si fuéramos rectos, estaría aproximadamente en 41.670. ¿Vale? Cuidado con esto. Que no se nos olvide. De como forma positiva, porque hay que también tener en cuenta el dato positivo. Es decir, y si ahora mismo a Bitcoin le desea por rebotar, ¿cuál sería el objetivo de todo este movimiento? Pues mirad. De mínimos, viendo la mecha, de mecha a mecha, estaríamos hablando que el objetivo estaría en los 79.719. O sea, a 80.000 pavos. ¿Vale? Y si nos vamos a los cuerpos, ¿vale? Nos dice que el objetivo estaría en torno a romper el máximo, 75.000. Me parece tanto el uno como el otro. Dos objetivos muy interesantes. Esto es si ya se fuera a la alza. Claro, para ir a 75, para ir a 80, tendría que romper los máximos históricos. Y yo de momento no lo veo. Yo creo que puede tardar un poquito más. Aunque luego ya me enseñaron Gabriel, que siempre está muy atento ahí en Discord. Por cierto, a Discord estáis todos invitados. Tenéis por aquí debajo el enlace para ir a Discord. El Discord es público, entrar, preguntar, hablar, que para eso está. Yo digo siempre, el que más aporta en una comunidad, más como es el Discord, es quien pregunta. Y vais a tener un mogollón de gente para responderos. Por otra parte, no perdamos de vista la media de 50, que es súper importante en semanal. ¿Vale? Que está ya en 47.500. Bueno, y subiendo. En cuanto al Total Market, ¿qué le ha pasado? Bueno, pues que a lo largo del fin de semana ha subido un poquitito. Hoy se lo come, no se lo come de todo. Ha habido bastante movimiento de altcoins. Ha estado bastante bien. Ahora, con este movimiento que está haciendo Bitcoin, pues lógicamente sufren un poquito y sufren todos. Vamos a la dominancia de Bitcoin, que hoy retoma su camino. Se ha recogido beneficios de las altcoins. He dicho, me voy a subir al carro de Bitcoin. Y la dominancia del USDT también sube. Dos y medio del USDT y el I226 del USDT. O sea, vuelve nuevamente a subir más USDT que USDT. Siguen ahí con esa tostada. Pim, pam. Vamos a ver cuando llegue. Tengo curiosidad. Cuando llegue a 2, que este estará en torno a 5 o incluso a 4. Depende de cómo hayan bajado. Va a estar muy, muy interesante. Es una batalla. O sea, vamos a ir a las altcoins. Bueno, pues ayer, ayer y antes de ayer. Bien. Hoy, pues regular. Poquito movimiento. Vamos a la parte más negativa. Y tenemos a IOD. RIO bajando un 10%. Pam, pam. No le está sentando nada bien. EDU, MATRIX, HONDO, un 9,18. Ojo, no ha podido con la zona de resistencia. Ese pivot que teníamos ahí. Y ha dicho, hey, no, no puedo, no puedo. PEDRO, SAI, PIPOL, CERE, ANFI, RUT, un 8,35. También están cayendo bastante. SHIBA, un 7,87. Toma ya, pim, pam. MAKER, muy buena. MAKER, cosa muy buena en su zona de soporte de momento. Y lo he dicho. Digo lo mismo que dije en esta caída. Cualquier caída de MAKER, a partir de esa línea, para mí, sobre todo en la zona de 1950, si llegáis, es un pedazo de compra. BITCOIN CASH, que hay un 6,45. También STX, un 6%. RENDER, otro 6%. Bueno, intentando aguantar esta zona de soporte. Y tenemos también por ahí los BRISERTS. POLISH, cayendo un 5,68. SIS, que hace tiempo que no lo haremos. Un 5,42. Está en una zona de soporte. ROSE IOTA, que también hace tiempo que no lo haremos. Un 4,98. Igual, 3,4, ahora mismo. Zona de soporte. Va a depender mucho de cómo cierre hoy BITCOIN. Qué decida en los futuros del CME hacer. Si se va a esto recuperar más o van a sufrir más las ALCOINS. Por lo menos que empiecen ahí en zonitas de esas de... Que respiren. DOGE. 4,78 igual, ¿veis? Otra zona de soporte. Están muchas en esa zona. Muchísimas. En la parte positiva, pues ya estamos por abajo al 5%. Y no es muy interesante. La parte positiva es poca. Y MELO sube un 20%. Espero, espero. Digo siempre. Poner las ventas. La gente que haya comprado aquí, esas ventas, que las haya puesto. Punto de máximo anterior o un poquito antes. Ya está. Igual que cuando estábamos en toda esta zona. Pega un pepinazo. Pues si te vienes a la zona de soporte, un poquito antes la vendes. Que ganas menos y se va más arriba. No pasa nada. Pero ya la has vendido, ¿vale? Compras, vendes. Compras, vendes. Ya está. Esto es así. Pero si acumulas demasiado, ya sabéis lo que pasa. Los cortos de Bitcoin suben un poquitito. Va a intentar ir a por la zona de los 425 puntos. Y BONG, fijaros, ¿eh? Meme. Y está aguantando más que las demás. Y en ETR, en EXO, también está por ahí un 1%. Bit2Me, que se ve, sigue aguantando y aguantando y aguantando. Lo están haciendo muy bien los chicos de Bit2Me. Y, bueno, pues ya poco más que añadir. O sea, tampoco hay nada importante e interesante en torno a la parte positiva. Y en la parte neutra, pues tampoco es que haya demasiadas cosas interesantes, ¿vale? Así que, bueno, simplemente paciencia. Vamos a ver cómo cierra la semana y cómo la abren estos señores de los futuros del CME. Si van a decir, perdón, de los ETFs, si van a decir que vayamos a la zona de soporte que tienen ellos histórica. ¿Veis? De salida, nos fuimos al guano, recuperamos la zona de salida. Y si recuperásemos a esta zona de salida, ¿qué significaría? Es una de las preguntas del otro día cuando lo dije que me habéis hecho. Primero, ver hasta la zona de sobreventa, donde puede llegar. Y segundo, todo el FOMO de la salida ya nos lo habríamos comido. Y estaríamos en un precio de equilibrio donde deberíamos estar a estas alturas del ciclo. Ni más ni menos. ¿Por qué? Vuelvo a lo de siempre. Serenidad, sobre todo, ante todo. Y es que, si nos vamos, vamos a quitar dibujos y vamos a quitar todo. Vamos a ponernos en semanal. ¿Vale? ¿Por qué me quiero poner en semanal? Porque quiero que veáis que el máximo histórico del ciclo anterior, que se pasó aquí, se pasó en noviembre del 20. Cuando el halving fue en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Seis meses después, rompimos. Y ahora aquí os han vendido la moto de que teníamos aquí en abril el halving y ya íbamos a irnos para arriba porque venían los ETF. Pues no señores, no señores, desde el halving todavía queda un poquito de tiempo y yo sé que es una faena, pero demasiado arriba estamos, demasiado arriba estamos, insisto, demasiado arriba estamos. Así que, de verdad, nos peguémonos con un canto en los dientes. Ahora bien, de esta gráfica semanal tenemos que ver algo súper importante, ¿vale? Y es el hombro cabeza a hombro que tenemos en el RSI. Tenemos aquí la línea clavicular y veis cómo sigue cayendo. Tiene una zona de caída, ¿vale? Aproximadamente del 50% RSI, de esta salida, ¿vale? Más o menos. Entonces, yo creo que todavía queda un poco, ¿vale? Por este aspecto técnico, que suele cumplirlo bastante bien, ahora también puede ser que lleguemos al 50% RSI y a partir de ahí rebotemos y aquí paz y después gloria, ¿sí? Pero tener en cuenta eso, de verdad, que es que no, que hemos sido muy, muy rápido, hemos corrido mucho. O sea, ni en nuestros mejores sueños podíamos estar, el ciclo está siendo bestial. Estar ahí, ostras, ¿eh? Ostras, tela, tela marinera. En fin, no me enrollo más, me enhorabuena a los premiados, enviarme los correos electrónicos, tener muy en cuenta la apertura de los futuros del CME y lo que vaya pasando ahora mismo. Yo creo que nos recogeremos para tocar otra vez más o menos esta zona sobre las 11, 12 de la noche cuando hablan los futuros del CME y a partir de ahí a ver qué narices deciden hacer. Y en base a eso, empezar a tomar decisiones a lo largo de la semana teniendo en cuenta lo que pasa el martes y sobre todo lo que pasa el jueves con ese IPC. Así que, chicos y chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha gotela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.